Ingeniero Alberto Seco, hago gusto en saludarlo. Bienvenido a este programa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme y por estar con ustedes. Aquí estoy para que platiquemos respecto a toda la transición planetaria que estamos viviendo. Muchas gracias, ingeniero. Pues quiero decirle que mucha gente se interesó en esta entrevista porque han preguntado por usted, dentro de mi experiencia en la comunicación, ¿dónde está Ingeniero Secoa? ¿Se encuentra bien de salud? Otros comentarios se escucharon que de momento le habían dicho a usted, los hermanos del espacio, que ya había dado los mensajes que tenía que haber quedado y que ahora la humanidad tenía que hacer su trabajo. Eso se llegó a comentar. Pero lo más importante es saber que usted está muy bien. Bendito sea, ingeniero. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues definitivamente yo estoy cumpliendo indicaciones de mis instructores. Tanto ustedes de la fraternidad blanca, que es quien maneja los conceptos espirituales y mentales y el apoyo que tenemos, y también la gente que viene del espacio en buena voluntad, al estar con nosotros presentes en estos cambios que estamos viviendo y que estamos entrando a la parte más crítica de estos eventos. Yo permanecía en silencio porque ellos me lo indicaron hasta que ya dijeron que yo podía ya hablar abiertamente. Yo seguí indicaciones de estas gentes después de 45 años o 50 que tengo que estar en diálogo con ellos, pues son de características fidelitarias, ellos son, no, eso no, espérate, eso, espérate, quieras o no, no hay precipitaciones, ansias ni nada de eso. Ellos viven cronológicamente en el tiempo real del universo, en donde no hay tiempo. El tiempo real es el presente. Y así es como yo me he manejado. Usted lo ha dicho, ingeniero, los tiempos son muy cortos. Afortunadamente, cada vez más la población que se le llama por algunos expertos masa crítica o toda esa población humana que se está sumando al despertar de la conciencia, retomando ese conocimiento ancestral que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde tenemos que retomar el sentido de nuestro planeta y de nuestra vida. Cada vez se están sumando más personas y eso es muy importante. Por eso me gustaría que la primera pregunta que le voy a hacer sea para que esas personas que se están integrando apenas lo conozcan, porque ya a usted lo conoce mucha gente, pues en América, en Europa, pero hay gente que está en este camino iniciando y es importante que nos comparta para ellos quién es el ingeniero Secua, y cuál es, cómo ha sido su misión cósmica y planetaria, compartiéndonos precisamente los últimos mensajes que le han dado los seres del espacio. Si nos podría comentar un poquito al respecto para la gente que quiere conocerlo también, por favor. Bueno, mira, en realidad son diálogos que yo tengo con ellos. No son mensajes telepáticos, como mucha gente que presume que tiene contacto con maestros cósmicos y todo esto. La verdad, lo mío siempre fue diferente, un diálogo directo, así, presencial, ¿verdad? Ahí las indicaciones han sido, que sigamos las indicaciones que se nos han marcado por diferentes medios y las pongamos en práctica. Porque una cosa es que tú sepas las cosas y otra que las digas, que sientas, que te integres a este gran cambio del planeta. Nosotros somos la gente que hemos estado en varias vidas trabajando en este objetivo. Esa unión, estos cambios, no son de hoy, son de unas cinco o seis vidas atrás, a lo mejor más. Y definitivamente es un planteamiento cósmico, porque muchos estamos y hemos vivido ya cambios como este repetitivo, cósmicamente hablando, es de mecánica celeste. Esto no es castigo divino, esto no es abandono e indiferencia de nuestra conciencia suprema, que nosotros aquí le llamamos Dios, bueno, no. Él está muy al pendiente de todo lo que hacemos, todo lo sabe. Pero definitivamente tenemos que adaptarnos a estos cambios de manera natural, como serán los cambios que los climas se equilibrarán, se ven primavera, verano, otoño y invierno. Pero esa secuencia, en el tiempo real del cosmos, se lleva unos cuantos millones de años. Entonces uno, con esta materia que tiene uno, no puede vivir más allá de 75 o 80 años. Esto es un proceso largo, inclusive, yo tengo gente que conozco, que estuvieron conviviendo conmigo en Lemuria. Ahí se nos lleva el proceso de concientización de la relación que tenemos con nuestros hermanos del planeta y con la gente que viene del espacio. Bueno, pues se presentó el fin de ciclo, se transformó el planeta. Hubo hundimientos, maremotos, terremotos, toda la serie de fenómenos que ahora estamos empezando a vivir de una manera más continua. Entonces, bueno, se terminó el ciclo, la gente del espacio limpió el planeta y lo dejó en condiciones de habitarse, ya no hay generado. Pasamos a Atlántica, otro proceso de 666 años para poder empezar a comprender que el actuar con conciencia nos lleva a un escalón más arriba dentro del progreso espiritual y mental. Una vez que se concluyó, otra vez, típicamente, hubo lo mismo que en la Lemuria, la inundación, terremotos, incendios, todo, para borrar todo el vestigio de esa civilización, quedando ruinas, quedando algunos vestigios, pero todo completamente se borra, incluyendo la memoria de los que participaron ahí para pasar a otra etapa de continuación, que en este caso es lo nuestro. Estamos en la raza Aria, la quinta raza, llamada así la raza del quinto sol, que adicta el planeta, desde que el planeta fue adaptado para tener seres humanos. Bueno, aquí estamos, pero ya terminó el tiempo y están empezando los cambios que se dan a cada fin de siglo. Ya tienen lista la gente del espacio, a los seres humanos que van a poblar la nueva humanidad, la raza dorada, ya están vivos en los laboratorios que tienen acá, en Monterrey, Nuevo León, ahí están los cuerpos, como dormidos dentro de unos tubos, así, y están esperando que todos los cambios se den, y una vez que se den, la gente del espacio va a cambiar, va a modificar, a limpiar todo lo que nos ha ensuciado en nuestra estancia de aquí, y una vez que limpien el planeta, entonces se liberan a esa raza que ya está físicamente aquí, para que se mezclen una vez más con los que piden sobrevivientes de esta raza. Y entonces, nace ya la familia, la estirpe de la raza dorada, la raza que va a continuar en el sendero de la evolución. Ese es el plan general que tiene la gente del espacio. Pues un plan muy hermoso para nosotros, para este planeta, porque tenemos que entender que no somos solamente un planeta, una galaxia, un universo, sino que somos todo un sistema de multiuniversos, y que el equilibrio se tiene que conservar en todos los planetas, y el planeta Tierra no es la excepción. Sin embargo, ingeniero, usted sabe que nuestra vida, en este sistema de dualidad, no nos vienen a resolver todas las situaciones, sino vienen a ayudarnos. No quiero ser reiterativo, porque usted ya lo ha compartido en diferentes entrevistas, pero sí me gustaría que se recuerde a todas las personas que lo están escuchando, desde su punto de vista y de los mensajes que le han dado los seres del espacio, cuáles son las actitudes que debe de trabajar el ser humano para poder dar este salto de conciencia y de evolución en estos tiempos de transformación planetaria. Sí, cómo no. Mira, es el momento de mostrar con acción, con actos, que ha sorprendido en tu instancia al estar aquí. Se te concebieron 6.676 años, en donde todo el sentido real de avance es que haya congruencia en tu pensamiento, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar. Si tú no cumples esos tres principios, no avanzas, por más que te sepas, toda la liturgia religiosa y todo, no te sirves de nada. Eso se muestra en acción. Tiene que haber congruencia, porque el ser humano habla una cosa, piensa otra y hace otra. Y se disculpa diciendo, bueno, pues soy humano, creo que Dios entiende y tengo errores. Pues resulta que Dios sí que entiende, pero no está de acuerdo con eso. Te fijó reglas para que avanzaras, y si no las cumplís, te quedas, o te quedas aquí, viviendo, porque pasaste, como dicen en la escuela, de panzazo, de chiripa. Pero si no, falleces, y te pasas a ser habitante del famoso planeta Nibirus, ahora bautizado así, que es el planeta Hercolus, ¿verdad? El planeta Bárbaro, que lo maneja así la ciencia. Entonces, allá vas a encarnar en un planeta mucho más elemental y primario que la Tierra. Así es, venimos a un curso que tenemos que pasar, y si no lo pasamos, pues ya usted nos está diciendo a dónde vamos a parar, como dicen. Y algo muy importante que usted dice, la congruencia, la congruencia en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos, eso hay que trabajarlo. Y qué bueno que lo comenta Ingeniero. Sí, mira, ya por muchos medios nos han hecho saber esto, ¿verdad? Dice, piensa bien, habla bien y actúa bien. Eso es, no peques de pensamiento, palabra y obra. Nos lo han dicho repetidas veces, pero no le tomamos atención. Creemos que son palabras nada más, muchas sentencias inútiles que no van de acuerdo con la vida que llevamos. Siempre tenemos un pretexto absurdo para las leyes marcadas por la conciencia suprema. No es un juego, son reglas muy claras y muy exactas que se manejan en todo el universo, en todo el cosmos. La diferencia entre nosotros y la gente que vive en el espacio es que ellos se ponen en práctica. Todos estos principios los viven y eso los ha hecho avanzar hasta donde están. Claro, y eso hay que aprenderlo de ellos. Quiero comentarle, y usted sabe, Ingeniero Secua, que actualmente la población humana se ha enfrentado, pues, a un momento de caos donde ha afectado claramente la salud en todos los seres humanos a través de la pandemia y a través de los diferentes medios de comunicación se ha recibido tanta información que de alguna manera ha provocado el miedo a las personas. A través de este programa, que es un programa de despertar de conciencia, hemos enfatizado de que no hay que hacer caso a todo ese tipo de informaciones, que el miedo nos debilita el sistema inmune y nos enferma. ¿Qué mensaje les puede dar a ustedes, a todas las personas, de no al miedo, si es tan amable? Mira, eso que estamos viviendo de la famosa pandemia, bueno, son ciclos que se repiten cada vez que hay cambios. Los virus que hay siempre han existido, no son traídos del espacio ni mucho menos. Son virus que han acompañado a la Tierra y que son de aquí, locales. Eso que estamos padeciendo hoy, la neumonía, es un neumococo que se incuba en las forzas nasales. ¿Sí? Nada más. Entonces, ¿qué recomendamos para esto que dice la gente del espacio? Cumple con todos los lineamientos de salud que se te están ofreciendo. Cúbrete boca y nariz, sé precavido con todas las indicaciones que se te dan, y tranquilo, no te expongas a cambios de clima repentinos, porque entonces, es que dicho, te ataca, te ataca el sistema inmunológico, llevando todo un estado vulnerable, en donde te invadir y te lleva, te mueres. Es la famosa neumonía que siempre ha existido, y que ataca principalmente a los niños y a los ancianos, por eso los exosistema inmunológico, pues por más que los recién vitorio, pues un cambio de clima, los son vulnerables. Claro, es importante lo que usted está comentando al respecto. Dentro de las preocupaciones que tiene el ser humano, y que me lo han comentado algunas personas a raíz de esta entrevista que estamos teniendo con usted, es que hay mucha preocupación en torno a la información que se ha manejado, de que para lograr esta limpieza, esta purga planetaria, es necesario que la Madre Tierra, pues haga ciertos procesos necesarios para su limpieza, y entre ellos están, pues, procesos naturales fuertes, como terremotos y tsunamis. Tenemos entendido que hace unos años, usted compartió unos mapas que le dieron los hermanos del espacio, donde se ven unas regiones de México y de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiere saber qué puede comentar usted al respecto, porque sabemos aquí en corto que las líneas de tiempo van cambiando, sin embargo, la comunidad quiere saber qué nos puede comentar al respecto, si sigue considerando esos procesos a realizarse en el planeta Tierra para tomar las precauciones necesarias, ingeniero. Mira, esa información me sigue proporcionando mapas de diferentes países que van a ser castigados, lastimados por los inclementes del tiempo, del tiempo clima, quiero decir, aguas que van a entrar del litoral a tierra adentro, tsunamis, o sea, como esto, va a haber terremotos fuertes, demasiado fuertes, y va a haber también erupciones, va a haber tornados, incendios forestales que no se provoca por el ser humano. La radiación que está recibiendo el planeta es muy alta, muy fuerte, por eso también hay invitaciones de no exponerse a la radiación solar porque está intensa, estamos pasando por una zona del universo en donde estamos bañados por un flujo de energía cohesiva radiante de la estrella central de lo que es las pléyades. Nosotros pertenecemos a las pléyades, somos pléyadeanos pléyadeanos, nosotros, solo que estamos en la última órbita de ese conjunto estelar, pero somos pléyadeanos y esta zona está ahora pasando por una zona de concentración muy alta de energía del sol central de las pléyades que se llama alziones y esto ha hecho que muchos instrumentos que están en la exoafuera no pueden recibir en el espacio porque esa es la última capa que tiene la exoafuera y ahí un poquito más arriba están todas las estaciones orbitales, satélites, telecomunicaciones y todo. No es el espacio. El espacio cercano empieza después del último planeta que forma nuestro sistema estelar llamado ORS por ellos O-R-S un sistema que nosotros lo conocemos como sistema solar nosotros apenas hemos alcanzado la capa más alta de la glófera que es la exoafuera y desde allá muy orgullosos decimos estamos desde el espacio transmitiendo no es verdad háganme cuenta como si yo me subo a la sopea me asomo hacia abajo y digo hola estamos aquí observando desde el espacio todos los procesos planetarios no es verdad muy bien para poder ver todos estos cambios tienen que abstraerse y irse fuera del sistema solar entender que nuestro sistema solar cuenta con más planetas que los que se nos han enseñado en la escuela entonces hay planetas habitados por gente de nuestro mismo sistema solar y que han intervenido en tiempos diferentes para ayudarnos a avanzar porque los humanos que estamos encarnados hagan de cuenta que estamos en el primer año de clase en el sugero en una escuela como sugeren el primer grado de escuela pero hay gente en segundo grado en tercero en cuarto en quinto en sexto e inclusive luego viene gente que ya no está en sexto grado con el elemental ya vienen gente con estudios de prepa vienen con estudios de una profesión ya vienen con maestrías o sea son la gente que viene en las profundidades del espacio muy distante de lo que es verdaderamente venir del espacio interior pero bueno así es tenemos que adaptarnos a esos cambios por eso hay que seguir lineamientos de no dejarse rematear porque es muy fuerte la cantidad de energía que ahora estamos recibiendo provoca incendios incontrolables y hasta tornados pero de fuego se hacen remolinos de fuego que avanzan y consumen grandes extensiones de voces entonces todas estas cosas pues difíciles de entender porque no las hemos visto antes pues carambas pues sí patan a la gente pero aún así no tienen un momento de paz de conexión con la conciencia suprema con el gozo con el verdadero ser superior que ya en los tiempos bíblicos Jesús hablaba es mi padre quien a través de mí manifiesta las cosas eso reconocía que sabía que había un ser más alto que él el famoso Dios Padre eso se ha grabado muy en conocimientos espirituales y diseños y mucha gente de conocimiento ¿sí? cómo se llama verdaderamente Dios Padre y cuál es su ubicación cuáles son sus puntos de vista respecto a todo lo que estamos viviendo yo recomiendo para tal casa que aunque haya miles de compromisos le regalen siquiera 15 minutos de atención a un diálogo con esa conciencia suprema tomados de la mano de ello y tomados de la mano de la madre Tomasi que es el alma del planeta no nos puede suceder nada porque ellos nos controlan nos llevan con una mano muy suave y en silencio por los senderos donde debemos caminar no tenemos que inventar técnicas ni historia ni nada todo ya está debidamente organizado solamente debemos dejarnos llevar dos elementos de la mano de papá y de la mano de mamá eso es lo que yo les puedo decir qué hermosas palabras está comentando ingeniero el punto final que tenemos preparado pero qué bueno que ya lo está tocando usted el tema de Dios la visión real y que tenemos que entender de Dios Padre y de todas las manifestaciones de la divinidad de la divinidad a través de él hoy más que nunca tenemos que entender que Dios Padre está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y nosotros no estamos tan cerca como deberíamos estar pero que hoy hoy es la oportunidad para recordar que somos seres humanos producto del amor y de la inteligencia divina sagrada de Dios Padre y que en estos momentos que son cortos importantes en esta transformación planetaria tenemos que reencontrarnos con él recordando que somos seres divinos y que debemos de abandonar todos esos paradigmas frustraciones que hemos acumulado esos falsos conceptos de la vida para ser y estar en el camino que él nos ha puesto ¿qué opina al respecto ingeniero? Bueno yo considero que lo primero que tenemos que hacer es considerar que la parte divina que es lo que nos da vida ¿verdad? está dentro de nosotros tenemos que buscar hacia dentro de uno mismo porque esa parte divina que nos da vida está acá dentro vive dentro de nosotros por eso por eso se nos ha dicho antes de que tú le digas adiós usted ya sabe lo que quiere cómo no lo va a saber si vive dentro de nosotros él adentro de nosotros nos pide que seamos amables sencillos fraternales cariñosos agradecidos cosa que no tenemos pero es esa parte de vida que nos obliga a buscar esa manera de actuar limpia y pura que nos mantiene libre de ser atropellados por los elementos los elementos naturales que ya conocemos aire, tierra fuego y agua claro todo lo que usted nos comparte nos 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 lleva a una reflexión ingeniero donde entendemos que nuestro creador está listo para este cambio que tenemos que dar esta transformación los seres del espacio hermanos mayores que vienen en la línea del maestro del padre están trabajando arduamente y están listos yo hermanos aprovecho esta entrevista y la presencia del ingeniero Alberto Secua para preguntarles y ustedes ya están listos dentro de ese ámbito de la congruencia que tenemos que lograr porque todos todos somos parte del cambio pero pero es una decisión personal de cada uno de nosotros ingeniero sabemos que los seres del espacio los seres de las estrellas están están trabajando arduamente para ayudar a restablecer la salud de nuestro planeta porque los recursos naturales minerales de todo tipo han sido afectados por por nuestra actitud del ser humano y de intenciones comerciales y de todo tipo tenemos entendido que ellos están dispuestos a venir a regenerar todos los recursos naturales minerales energéticos del planeta para lograr este equilibrio no solamente del planeta tierra sino el equilibrio cósmico universal ¿qué opina usted al respecto? Ellos ya están trabajando son gente que trabajan pues el silencio no son que congreguen a las gentes para dar el banderazo de inicio de cambio de limpieza del planeta no son gente que digan venga vamos a poner la primera piedra de lo que será la nueva forma de pensar del humano para nada eso corresponde a nosotros y son costumbres que nosotros hemos adquirido y que lo vemos todos los días en los problemas de televisión y de radio ellos trabajan silenciosamente actuando bajo estos principios con el simple hecho de prepararnos para la nueva etapa planetaria eso es lo que hacen en mi caso yo estoy como ellos indican en el lugar donde debo estar esperando con toda calma la transición que estamos viviendo y cada persona está situada en un lugar diferente del planeta en donde deben estar las sugerencias son las de siempre no se acerquen al mar no se acerquen a ríos que se puedan desbordar váyanse arriba de los mil o mil doscientos metros de altura no se pongan cerca de montañas que se deslaban y quedan aplastados entonces teniendo esas precauciones que se han advertido a través del tiempo y que las podemos ver históricamente las referencias de algunas civilizaciones que fueron sorprendidas por terremotos por tsunamis por todo eso bueno eso tiene que dejar un conocimiento una reflexión por eso mismo estamos en cambio y esa es la mecánica de los cambios planetarios claro queridos hermanos que les puedo decir como se sienten ustedes en estos momentos de estas palabras de estos mensajes que está compartiendo nuestro querido ingeniero Alberto Secua estoy seguro que está les está despertando mucha conciencia para su preparación como van ustedes en toda esa actitud de congruencia en esa actitud de tomar precauciones como él lo dice de lugares donde están cerca de zonas costeras de ríos etcétera hay que tomar todas las precauciones necesarias queridos hermanos están interactuando ingeniero Secua en las redes sociales y este bueno pues los felicitan que muchas gracias por estar nuevamente en los medios este informando que ya desde cuando querían este escucharlo que lo aprecian que lo bendicen y que se dan cuenta que usted está muy bien de salud y que eso les da mucho gusto bueno son pues muchos mensajes ingeniero Secua por su cumpleaños que fue hace unos días un fuerte abrazo y salud lo están felicitando gracias gracias a todos bueno son infinidades de personas que están hablando tanto de bueno a través de las redes sociales lo mandan a felicitar pues en diferentes países de de México Estados Unidos Venezuela Brasil este España y bueno no acabaríamos de dar todos los mensajes pero muchos dicen saludos y felicitaciones maestro gracias a usted gracias a Dios este una pregunta Alma Rosa Sarazua le pregunta los seres solares pueden cambiar la radiación solar le están preguntando a ver repíteme si le preguntan los seres solares pueden cambiar la radiación solar del planeta si lo pueden hacer pero no deben de intervenir en los procesos ya trazados por la conciencia cósmica y que son físicos si se puede hacer pero no se debe de hacer muy bien muchas gracias están preguntando que está pasando con las frecuencias Schumann que llevan dos días en cero bueno pues todo está cambiando frecuencia planetaria todo y pues lo único si ustedes actúan como les mencionamos piensa bien habla bien y actúa bien su campo de energía rechaza todo aquello que no tenga una tendencia noble cariñosa de buen propósito es un mismo cuanto de energía rechaza vibraciones no armoniosas claro muy bien pues los mensajes y las llamadas siguen pero de alguna manera en base a las preguntas que nos están haciendo yo pienso que el ingeniero Alberto Secua de alguna manera está dando contestación a sus preguntas ingeniero me están preguntando que las personas tienen entendido que usted ha dado cursos y talleres este y quieren saber si usted sigue todavía dando esos cursos y talleres para personas que están pues en un proceso de elevación de conciencia que algunos están entre cuarta quinta dimensión bueno son gentes que le están preguntando este nos puede compartir al respecto si usted actualmente está dando cursos y talleres en estos casos yo estoy cumpliendo lo que me fue encomendado que es informar a la gente el proceso de transformación planetaria y estoy llevándolo a cabo a través de diálogos a través de conferencias entonces yo sigo con esa actividad cumpliendo con lo que se me ha encomendado estamos en un lugar propicio para ello estamos en bosque sin interferencias de ninguna índole entonces eso continúa y sigue adiciente perfecto muy bien voy a compartir aquí los datos de donde pueden dirigirse para preguntar sobre los cursos y talleres los itinerarios las fechas que puede haber están los datos de contacto de todos modos ustedes pueden verlos nuevamente cuando vuelvan a retomar el video que queda grabado en las redes sociales sino también pueden dirigirse a la dirección de correo de nonato vion bajo luna veinticinco arroba hotmail punto com repito pueden dirigirse para inscribirse o preguntar a la cuenta de correo nonato vion bajo luna veinticinco hotmail punto com y bueno están apareciendo los datos ahí en en la pantalla para la gente que quiera asistir y bueno pues de esta manera respondemos a la pregunta de algunas personas coméntenos un poquito ingeniero que tan importante es que estas personas que están en ese proceso de despertar y quieran adquirir el conocimiento de usted de que manera les puede ayudar si están amados mira aquí los cursos que se dan las de algo y todo van acompañados de prácticas de técnicas de meditación que la gente del espacio me ha dado y que son técnicas para unificar el trabajo mental entre todos aquellos que les interese participar en el cambio del planeta son técnicas de meditación que se utilizan en el tibet se hacen en muchos lugares del planeta de centros o focos espirituales entonces ganando aprecios muy simples demasiado simples pero muy objetivos y inmediatamente se nota como transformas todo tu mundo mental en algo lleno de amor de prosperidad de salud o sea el cambio es inminente y eso se hace aquí se les enseña para unificarnos todos los que estamos de esa manera ayudando a la transformación porque en torno de nosotros siempre va a haber gente que sin que les digamos nada simplemente trabajando la mente de esta forma te van a decir oye te noto bien diferente ¿sí? ¿qué has hecho? te ves muy bien ¿sí? entonces es el resultado de su trabajo mental ¿sí? esto mismo ha sucedido y yo lo he practicado aquí ¿verdad? de que caramba muchos dicen entonces el dinero a lo mejor ya se marchó ya murió ya esto ustedes pueden ver mi imagen estoy como como de ver algo y eso muy bien porque esto hace que no envejezcas que sales fuera del espacio tiempo normal en que estamos atrapados en esta igualidad de esta zona del universo que cayó en ese estado por ciertas actitudes entidades no muy buenas que no se puede hablar de esto ahora aquí en mi casa en mi lugar se les explica con la afinidad de llave que sepan de que deben de cuidarse y como neutralizar esos actos no pues esa va a ser una experiencia muy interesante tengo entendido por algunos comentarios de gente que ha ido que no necesitan llevar casas de campaña ni nada todo usted tiene un espacio donde recibe cierto número de personas donde van a tener una cama agradable para descansar alimentos durante dos días tengo entendido que duran sus clases talleres ¿verdad? Sí, sí cómo no nosotros comenzamos a las nueve de la mañana y después continuamos hasta las seis y media de la noche estamos en el bosque ¿verdad? tomamos dos horas para alimentos yo no le puedo decir nos vemos en dos horas los que son precavidos van a traer comida pero los que no aquí no hay ninguna tiendita ni ningún lugar a donde correr aunque sea con un refresco o unas galletas yo pues una apreciación personal a gente que se preocupa por despertar yo no tengo otra cosa que hacer para compensar su interés más que una atención como si fueran hermanos de sangre hermanos que merecen toda la atención porque les interesa avanzar en el nivel espiritual y mental lo físico pasa a un segundo térmico entonces así es aquí tienen donde quedarse unas cabañas confortables alimentación deprimida sondeamos antes cuánta gente viene que son vegetarianos cuántos son veganos cuántos son esos que no comen leche ni cosas lácteas o sea tratamos de hacer una alimentación equilibrada para todos claro ha tocado usted un tema importante los alimentos hay gente que es vegetariana o vegana sin embargo platígenos un poquito la alimentación de ser humano pues tiene que ser una alimentación 100% natural sabemos que los seres del espacio los hermanos mayores recomiendan que no comamos carne que no nos comamos a nuestros hermanos menores que los respetemos y que la carne no debe ser parte de nuestra alimentación para esto pues hay frutas verduras que opina usted al respecto del no comer carne ingeniero y más en estos momentos bueno no debemos que comentar pero hay permiso de la conciencia suprema de poderlos alimentar de pescado de pollo y de portero solamente son alimentos permitidos en tiempos remotos ustedes pueden ver que Jesús comía pescado Jesús comía cordero Jesús comía alimentos pero no carne nada más el cordero hay referencia de ellos y no por el hecho de comer eso él tenía el poder que tenía lo ideal es comer vegetales y comer seres de bajo nivel si ustedes ven por ejemplo esas tres especies que les digo se les tiene que matar pero si se fijan tienen poca sangre que es lo que mancha al ser humano comer animalitos que tienen mucha sangre entonces ustedes saben los que están más avanzaditos que todas aquellas prácticas mentales que están manchadas de sangre de seres inocentes los hacen bajar su vibración ensucian su aura ese es el motivo por el cual no se les indica que coman este tipo de animalitos o por ejemplo una red imagínense qué cantidad de sangre derrama un cerdo y se diga entonces realmente pues hay muchas cosas que tenemos que aprender y que a través de estos señales no se pueden comunicar no se les puede decir estando aquí en el curso se les explica verdad que pasa cuando pone sangre de animalito que pasa cuando te dicen puedes comerte cualquier carne menos de cerdo pero se te indica por qué no de cerdo entonces realmente vamos a dar cuenta de cosas que no se pueden salir en un medio de comunicación masivo para evitar esa orientación en la prensa pues ya escucharon hermanos este mensaje en relación al comer carne no y si de qué forma qué importante gracias ingeniero por compartirnos y bueno pues estamos muy a gusto en esta entrevista usted cómo se siente ingeniero yo me siento bien me siento muy muy grato porque este tema para mí me hace sentir felicidad y alegría de saber que hay gente que le interesa el conocimiento eso es todo claro al tener conocimiento tomamos conciencia tener el conocimiento que que no recordamos y que hay que recordarlo para que este o si no lo recordamos entenderlo para vivirlo el conocimiento hacerlo sabiduría llevarlo a la vida diaria queridos hermanos ingeniero sé que estamos llegando casi a la parte final de esta entrevista que espero que no sea la primera que haya más cada vez que haya razones para que usted nos siga eh cobijando con su conocimiento con su amor hermandad a todos nosotros porque así nos sentimos durante esta transmisión eh yo quiero preguntar porque es una pregunta de todos ¿no? sabemos ya estamos conscientes que esta transformación planetaria se dice que es cada 26 mil años se dice que empezó desde el 2012 esta última y que en cuestiones de tiempo hay gente y también algunas personas que dicen que recibieron mensajes de los seres del espacio que esta transformación planetaria va a ser eh los tiempos son muy cortos que puede ser de de lo que es ahorita hasta el próximo a mediados del próximo año hay otras personas que han recibido mensajes que dicen que va a llevar de dos a tres años yo pienso que las líneas del tiempo cambian constantemente sin embargo usted ¿qué opina en cuanto a la culminación en la parte de culminante de esta transformación en líneas de tiempo de tiempo ingeniero? Mira estamos ya viviendo la transformación se va a ir acrecentando como cuando nosotros bajamos en un declive que empiezas lento avanzas más rápido más rápido más rápido así se van visitando todos los eventos transformatorios que iniciamos ya la parte crítica ahora pero que se van a ir acentuando más y más cada vez y todo este proceso ¿verdad? se va a llevar un tiempo aproximado de 15 años ¿verdad? hasta que volvamos a vivir en la normalidad en la que vivíamos años de la transformación planetaria entonces tenemos que hacernos conscientes de que el planeta está cambiando como cuando cambia los ciclos ¿verdad? de plenavera verano otoño y invierno natural nada más ponernos fuera del alcance de los elementos para no ser arrollados por ellos inclusive en el curso se habla y se les enseña cómo entrar en comunión con los cuatro elementos del universo que ya sabemos los elementos aire, tierra, poder y aire cómo hablar con ellos para que cuando se presente la eventualidad uno se dirija a ellos y ellos restiten nuestra voluntad sin dejar de cumplir su misión a nosotros no nos desarrollen se dan la vuelta cambian de curso etcétera y eso es importantísimo por lo que vamos a vivir y eso se les enseña y se les dice cómo hacerlo aquí aquí directamente muy bien ingeniero pues la verdad toda la audiencia se ha seguido sumando en un común denominador en decirle gracias gracias ingeniero bendito sea y que ojalá nos siga compartiendo su amor y su conocimiento en eso reciben muchos mensajes algún mensaje más que usted quisiera compartir con nosotros en esta entrevista en este programa de cada mañana para hacer un mundo mejor ingeniero seco sí yo solamente les pido no se suelten de la mano de la conciencia suprema cualquiera que sea la religión o tendencia espiritual que tengan síganla pero por favor díganla plenamente no se suelten de la mano de la conciencia suprema ni de la comunión con la madre de Tonantzi que es el alma en el ambiente que dictamos qué palabras